¿Cómo te sientes el día de hoy, antenita Benji? Muy bien, o bien nada más. Fíjense que anoche se despertó el Benji. Voy a recoger un poquito de basura porque me desespera. Y si puedo hacer mi parte. Miren, hay basura tirada por todos lados. Hoy pasa el de la basura. Y cuando los botes están muy llenos, pues se caen. Se cae la basura y pues se queda regada por todos lados. Y bueno, fíjense que el Benji se levantó medianoche. No medianoche, como a las tal vez 5 de la mañana. Y se oían las patitas ahí del Benji. Y bueno, salió a hacer popó al patio. Y le hizo un poquito de flojita la popó. No diarrea, flojita la popó. Y pensé que ya estaba la quimioterapia haciendo sus efectos. Pero ahora que ya me fijo. Pues alguien de los perritos de afuera también hizo diarrea. Y alguien de los perritos de adentro también hizo diarrea. Que no fue él. Entonces probablemente me pasé de verduras en el pollo. ¿Verdad? Porque me hemos estado dando pollito estos últimos días. Y pues a lo mejor me pasé de verduras. Y por eso hicieron flojito. Lo cual para Benji es muy bueno hacer así flojito. No diarrea, porque la diarrea pues significa que estás enfermo. Pero hizo así medio aguadito. Así que está bien. Creo que está bien. No sé quién más hizo diarrea. Porque en la noche pues no me di cuenta. Hicieron en su periódico. Y los de afuera, quién sabe quién habrá sido. Va a haber sido uno chiquillo, uno mediano. Como Víctor y Álvarez. Porque no estaba tan grande el premio que nos dejaron. Pero yo pensé que ya había estado haciendo efecto la quimio. Pero no, fíjense que no. Probablemente sí. Porque ya es el día que empieza a hacer efecto la quimioterapia en Benji. Lo que necesitamos hacer es proteger su pancita. Darle probióticos. Me dijo el doctor que le diera pantoprazol. Me dijo el doctor que le siguiera dando el CBD. Le vamos a seguir dando sus vitaminas. Le doy Nutri Plus Gel. Para complementar su vitamina y su sistema inmune. Que esté saludable. Y lo más es proteger su panza. Vete, Charlie. Porque es donde ataca la quimioterapia. Acuérdense que si un día vive en la quimioterapia. O un perrito suyo. O le dan quimioterapia o cualquier cosa. Pues acuérdense que lo más es cuidar su estómago. Para que no le dé gastritis. No le dé colitis. Que no le dé... Pues más que todo gastritis. No sé en qué afecto. La verdad no he estudiado muy bien el caso. Pero el oncólogo dijo que principalmente atacaba el sistema... ¿Cómo se le llama? Sistema digestivo. Así que vamos a cuidar su pancita. Esperemos que el Benji esté bien. Gracias por todas sus bendiciones y sus buenos deseos para el buen Benji. Ojalá nos dure muchos años más. Y que el tumor se desaparezca. Se desaparezca como dijeron muchos. Y sí, sí que va a desaparecer el tumor. Va a estar bien el buen Benji. Y bueno, pues creo que no les debo echar tantas verduras al pollito. Le echamos espinaca. Le echamos un poquito de zanahoria. Y algunos me dijeron que ya no le echara calabaza. Que le echara chayote mejor. Y a lo mejor sí. Es una buena opción cambiarlo por el chayote. Muchas gracias por todos los consejos. Se leen todos los comentarios. Y bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!